Estamos también de un motociclista de aproximadamente 25 años que falleció lamentablemente en un sector de la zona 12 capitalina. Y es que se produce un trágico accidente de tránsito sobre la calzada Atanasio Etzul a la altura de la 44 calle. Un motorista lamentablemente ha perdido la vida luego de haber sido partícipe de esta trágica y lamentable situación. Conductores que transitaban por el lugar dan aviso a los cuerpos de socorro, en ese caso al cuerpo de bomberos municipales. Me acompaña el portavoz de esta institución, Javier Hernández. Javier, para que nos puedas comentar respecto a la atención y el servicio brindado en este lugar. Sí, queremos informar que bomberos municipales fuimos solicitados por las personas que transitaban con sus vehículos sobre la calzada Atanasio Etzul y 44 calles de la zona 12 capitalina. Entonces nos informaban que un motorista había sufrido un accidente de tránsito. El centro de coordinación de emergencias da seguimiento y envía unidades con técnicos en urgencias médicas. A la riva de los socorristas localizan una persona de género masculino de aproximadamente de 20 a 25 años. Esta persona se encuentra tirada sobre la cinta asfáltica. Al momento que se le evalúan signos vitales, lamentablemente esta persona ya se encuentra fallecida con múltiples traumas. Al lugar no se ha hecho presente ninguna persona a quien nos puede identificar. Únicamente describimos que viste con un pantalón color gris y una chumpa de color corinto. Asimismo, una motocicleta se queda con daños materiales con placas M103JNE. En el lugar también se quedan los agentes de la Policía Nacional Civil en resguardos de esta persona fallecida. Muchas gracias, Javier Hernández, por esta importante información. Lamentable la pérdida de la vida de un joven de aproximadamente 25 años de edad a causa de este trágico accidente de tránsito. Acá sobre la cinta asfáltica podemos observar el cuerpo de esta persona que se encuentra tendido acá en uno de los carriles de la calzada Tanacho Sur. La accidente se produce en los carriles con dirección hacia el norte o hacia el centro de la ciudad de Guatemala. Algo que llama bastante la atención es respecto al vehículo de dos ruedas en donde se conducía esta persona. Una motocicleta color negro con rojo que apenas sobrepasaba los 100 kilómetros de recorrido. Es decir, esta motocicleta aún se estaba kilometrando. Cuando ocurre este accidente era prácticamente un vehículo de dos ruedas nuevo. Estamos hablando que tiene alrededor de 112 kilómetros. De acuerdo a lo que nos han indicado las propias autoridades también que han hecho la evaluación correspondiente. Incluso podemos observar que la indumentaria que llevaba la indumentaria de protección, en ese caso el casco, también es nuevo. Es decir, prácticamente se podría decir que se acababa de adquirir este vehículo hace pocas semanas por la cantidad de kilómetros que tiene, incluso de días. Situación totalmente lamentable. Vamos a seguir investigando acá en el lugar para determinar si se trataba de un conductor nuevo, por así decírselos, que ha fallecido acá sobre la cinta asfáltica en la calzada Atanasio Sul. Parte de la información que tenemos que reportar a esta hora. Trágico este accidente. La escena está ocupando prácticamente dos carriles de esta, que es una de las arterias principales que conecta al sur del departamento de Guatemala con el centro. En ese caso, el cuerpo de bomberos municipales se hace presente. Al llegar a este punto, se puede evidenciar que lamentablemente ya no se puede hacer nada por esta persona al no contar con signos vitales, sufriendo múltiples lesiones. Es un cuadro de politraumatismo general, parte de la información que surge acá. Ya Policía Nacional Civil ha venido, ha coordonado el área y se está a la expectativa de la llegada de peritos y fiscales del Ministerio Público para que puedan iniciar la diligencia correspondiente. Lamentable este trágico accidente en donde este joven de aproximadamente 25 años de edad ha perdido la vida. Está la expectativa también de que alguna persona que transite por este tramo lo reconozca y le dé aviso a sus familiares. De lo contrario, las propias autoridades al momento de realizar esta identificación tendrán que ponerse en contacto con ellos. Es trágico este accidente y nosotros desde luego, desde el lugar de los hechos, reportándole todas las situaciones que vayan aconteciendo durante el transcurso de la jornada de este miércoles. Gracias.